Hoy, Percy tiene dos trabajos en el que deberá mover cosas pesadas. Primero, Percy debe mover dos vagones con rocas hasta un contracarril. Las rocas son muy pesadas. ¿Qué puede hacer Percy? A Percy se le ocurrió una buena idea. Moverá un vagón por vez. ¡Bien hecho, Percy! Percy movió los dos vagones con rocas pesadas. Ahora, Percy debe mover mucho carbón. Pero tiene un solo furgón de carga. ¿Qué puede hacer Percy? A Percy se le ocurrió otra gran idea. Moverá un poco de carbón por vez. ¡Bien hecho, Percy! Percy ya hizo los dos trabajos. No solo es fuerte, también es muy inteligente.